No te importa si te llamo mío, solo por hoy Sé que voy a estar bien, si yo sé que vos sabes que puedo Necesitar tu amor No te importa si te llamo mío, solo por hoy Sé que voy a estar bien, si yo sé que vos sabes que puedo Necesitar tu amor No te importa si te pido que me abraces fuerte En la noche fría Puede que ven un día gris Y yo quiero decirte que puedo Necesitar tu amor